Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos aqui a otra vez a la serie de Mod Samurai Y bueno quedamos con que Ibamos a encantar este pedo Pero no mames Es un desmadre de aquellos Como ven Lo encanto es que es espinas 3 wey No es que iria vestido medio raro O me espero y lo hago de diamante O lo hago de diamante de un chingazo Un chingazo wey Como ven yo creo que Yo creo que vamos a dormir Yo creo que vamos a dormir Se me va el dia de repente en corto Ni me doy cuenta Este Yo digo que lo hagamos de un vez No lo que nos alcance wey Nos faltan 10 diamantes para hacer todo wey De hecho Todo 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 Toda la armadura Wey Wey Son pocas veces las que hago ese pinche encantamiento con yunque Pero pues bueno sirve de algo No sirve de mi pito Que Tengo de esta madre Oh miren aqui tengo de estas madres Yo creo que me voy a ir a cosechar Cuero tengo No tengo cuero wey Tenemos que ir a buscar vacas Asesinar vacuris Vacuris Listo Ok Esta madre Y Donde estan Estas Son para Hacer las shoryuken Que las quiero ya Quiero probarlas Que no las di No mames Ah no Creo que esto era para otra cosa Y llevan aca arriba No Es que luego hay unos mods Que son bien especificos wey Se ponen de mamilas wey Shoryuken 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 No mames No las ven ustedes Oh Igual y no se pueden craftear wey Aquí estan Es que no se ven Ah Es con este Esta madre Saco de tinta wey No es con esto Esto para que sirve Quien sabe Ah ya salio 41 Papá 41 Hay uno Quiero mi reloj 41 Ok Tu 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 Que hace este pendejo wey Chaleca Mala punteria Mala punteria Ya tengo reloj Ya tengo reloj Y quiero saber Ay no la hubiera Ah no Pero si esta usada Mmm Katana de fuego Será que los quemas Los ahogas Les echas tierra En la cholla Y Y lo sacas volando A ver Quiero probar Puta Madre wey No tengo Bueno Son dos Dos Y un palo Ah pendejo Aquí los tengo Es esto aquí Luego es esto aquí Luego es esto aquí Y ahí esta la normal Esta no hay que utilizarla Porque si la desgasto Ya no se puede hacer nada Con ella Este vamos a sacar Wasabi No quiero No quiero estar ahí Luego todo hambriento Y la chingada Osh 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 Con permision Osea le dio el pasto de atrás Y no le dio el Ay que mamada Wey Le pegó el pasto de atrás Vieron Y no le pudo pegar A la planta de enfrente Que pedo Pinche mod Buguero Se supone que este ya estaba bien Este mod Cuando lo descargué Ya estaba chido Para utilizar Ya sin pedos Y la chingada Vean no mames Uy ahí hay un chingo A ver aguanten A la madre Deje un chingo Y es poco No Saben al cual No me he metido Hay un server Que es como GTA Wey GTA 5 De Minecraft Wey Osea No me he metido Me dijeron Y me pasaron la dirección Luego se las paso No mames Tu te metes a jugar Y bueno Pues es obviamente Como GTA Online Wey Puedes matar otros players Estalación grande Tota Hay carros Wey Puedes manejar carros Y son carros De esos de Minecraft Wey Osea Que pedo Que pedo Que pedo Esta chido Se ve bastante bueno Y hay armas Wey Hay ropa especial Y la chingada Esta bueno Se ve chido Se ve chingón Se ve chingón Ahora si nos vamos A retacar Porque saben Que estas madres Aparte No suben nada Entonces Hay que Pedir un chingo Cuando nos aventemos Nuestro viaje Locochón Creo que Escogí Buen lugar No Aquí Bueno Ah no Aquí Pues ya es todo Mi madre Pues ya está Más o menos Limpio Y si se me quitó El lag Ya estoy en 35 FPS Voy Miren Ahí hay un montón Y es que 35 FPS Está muy bien Wey Ahora pues Vamos a hacer Un chingo De estas puterías Arrebaquerita Eh Arrebaquerita Estuvo bien Miren O sea Lo que sacamos Estuvo chido Ya con esto Es más que suficiente De hecho Nada más Debería llevarme Dos stacks Dos stacks Sinis Este ¿Qué más hay que hacer Banda? Hay que levantar Polpos Polpos Es mediodía No hay pedo Y por aquí Hay agua Así que Debería haber Polpos Debería de irme Al agua Profunda ¿No? Como ven Por allá No sé Si no me fijé Si tenía papel O no Banda Ahora resulta Que no hay Ninguno Si no Resulta Que no Hay ningún Pulpo No Manches Que chafa Puta Es que Quien sabe Para donde Está el mar Pero me imagino Que es para abajo Normalmente Es para abajo El mar Siempre En todos Los lugares Donde juego Minecraft Es para abajo A ver Vamos a ver Si por allá Hay No me he ido Por aquí Miren Ahí hay una Cueva No sé Que perro Pollos Hay pollos Aquí también Orale Casi me caigo A la madre Orale Puto No me aviente Huevo No me aviente Huevo Orale Está bien Junglesco Miren Ahí anda Un wey Está bien Junglesco Este pedo Está bonito No Luego venimos A ver Que pedo Cococo Cococo Tuki 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 Ahí hay Pulpos No mames Tuve que venir Hasta acá Por pulpos Y para que me den De un Uno o dos Sacos de tinta Miren ese wey Aquí lo voy a Joder Pulpos Listo Un putazo Wey Está chido Uy Qué pedo Nada chueco Listo Gracias Creo que no me trajo Ah no Sí Sí Miren Hay más Oh Chido Hay muchos Espérenme Sí Traje mi cama Por si acaso Porque Acuérdense Que vivimos Mediodía Vean No Tiene razón Wey Vas a valer Cacahuate Muere Muere Me dio Tres Wey Qué chido Fuck Me dio Uno Vale chido Buscar una Brujita Una Brujota Pero ya habíamos Pasado por aquí ¿Se acuerdan? Creo que ya habíamos Pasado por aquí No estoy muy seguro No sí Miren ahí Va acá Va cagando Ya vi un pulpo Dos pulpos Pulpos Ay hay un chingo Sí ¿Cuál hice? Mamaste por lento Ahora el tux Este también Ya te vi Wey ¿Me llevaré la caña? Tengo un chingo Wey Órale montañita Mamaste por lento Ja 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 Órale hay una cueva Qué chingado Vale Mamaste por lento Esto parece Es como No no olvídenlo Se suele decir Es como el diámetro De un dungeon Pero no es cierto Ok Es ese bioma Pero ya veo más Polpos Eh comiendo bajo el agua Papá Eh Ay wey Chequense esa Nadie es tan pro Como yo wey A ver ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Órale Mamaste por lento No veo nada wey Digo si ustedes no ven nada Yo menos Sé que veo algo Ay miren Ahí se mueve algo Tomate Así Ay wey Me quedo sin oxígeno Ay Uy no mames Esto estuvo bien Miren Estaría chido Tener un gato No Un gato montés Ya me alejé mucho O sea Pinche pantanote Ni una puta casa de bruja Qué Poca Wey Qué poca Coca Cola Más polpos Nada Pero saben que Me voy a echar jeta Porque ya de por si es oscuro No veo nada Tengo frío En el minecraft No hay aire Son puros pretextos Idiotas Básicamente no hay aire O sea Pero bueno Te lo ponen que sí Miren Ahí hay uno Y acá está el otro En las profundidades del mar Es un kraken Ya puto Muérete Un huevo en el agua Es huevo ahogado Qué cómico eres Wey No mames Ya yolo ¿No? ¿Qué bro que ya con eso? Nivel 17% No mames Llegué en corto A mi casa ¿Vieron? ¿De dónde salen Esos pollos Wey? No mames De repente se exponen Ah que bonito ¿Con cuál era Para tomar foto wey? Típico Dejé de grabar Por error Ya se fue el pollo Wey No supe con cuál Era para tomar foto Wey Y ya se me Oh miren Yay Era con F2 Pendejo Yo no me acordaba Ahí está Tanto jugar Tanto jugar No pues No pues que se esperen Yo estoy grabando Para mi público hermoso Y querido Ay Voy a vivir con un pollo Me violó un pollo Todas las noches Oh sí Qué sensual No mames No mames Se juntan Ay La 16 en 16 ¿Cuánto daño hacen? No sé wey Después vemos ¿No? A ver Ahí está este pedo Tenemos Oigan lo del obsidiano No lo he construido Vamos a salir en chingada Wey Para que no se salga Mi cuello Eh Para no estar tan solito Nada más que este pinche portal Si lo voy a hacer En otro lado Wey Porque Su pinche sonido Es recastrante Hasta acá Se me están gritando Pero me suben a la goma Primero lo primero Señores Siempre Ahí está Para que no esté tan culebra Uno Dos Ah ya la cagué Venga Ya sabía Pinche árbol Ya sabía Que me iba a sobrar Sí porque me iba a sobrar uno Ah wey Ahí está Bueno ahí no se ve X Este Saben que necesito Sincho No traigo Sincho Lincho Mincho Orale wey Miren esto Que pedo Yo pensé que no estaba todo Dije nada Pues voy a esperar Hasta que esté todo Wey No tengo paracincho No tengo paracincho No tengo paracincho Eso si tengo un putero de cubetas Que mamada Que hacemos Es que no mames De aquí a que busco grava Oye Bueno de aquí a que encuentro grava Ese es otro Si quiere meter al cofre Ay que bonito Vamos a tener que hacer una pala Verga No No cabrón Esa para acá wey Esto me lo llevo Esto es para hacer la katana de fuego Necesito una cubeta Con lava Entonces necesito dos Cinchos wey Oh Fuck ¿Cómo ven eso? Dos cinchos Ok ya está Allí tenía sal wey Oh Oh Shit Oh Shit Vamos a ver si lo podemos armar O sea es que ya se me acabó el game play Pero vamos a ver si lo podemos armar Con dos que saque wey Con dos que saque ya wey Que es pedernal Y iron Si tengo iron No hay pedernal Vamos a ver si por acá Encontramos grava Si no me acuerdo donde había grava Miren Chido Vaya está Que se le pago esta chingadera Neta ganaba Ahí está Ya lo hice Ya saqué los dos Ya saqué los dos Ya saqué los dos Muy bien Van de urris ¿Dónde está mi pollo? Pollo Ahí está Vale Este No me acuerdo Cómo era el crafteo Nunca me acuerdo Del pinche crafteo De esta madre wey A ver Yo pongo esta madre Arriba Yo pongo esta madre arriba Vamos a ponerla abajo Siempre la pongo arriba Vaya wey Hasta que me salió Es al revés Ven y este wey me provee de huevos Está bien chido este pedo Arriba Pues otro huevito Mmm Voy a chingar un huevito Ahorita que lo pensé Dije Si señor Si Ay wey Está chido Ah pendejo Ahí está Eh Nada más para Nada más porque si Para que mi pollo Este Este feliz ¿Verdad pollo? Sé como el clásico Granjero japonés ¿Se dan cuenta? Sé como el clásico Granjero japonés Pobre wey Que anda ganándose la vida Con unas pocas monedas Sembrando De poquito en poquito Wey Y su mejor amigo Es un pollo Porque el pollo Le provee de huevo Para comer wey Y no lo asesina Porque pues obviamente Si lo asesina Ya no tendría huevo Gratis No Obviamente le tiene que dar Al pollo comida Que lo saca De estas cosechas Mira esta madre Para sembrar Arriba Pues ya Ah no es cierto Me falta la cubeta Con lava wey No hay lava por aquí No verdad Yo me acuerdo Que si había wey Pero sería ya Tardarme más wey Orale ¿Vieron? Que pedo Comida a full wey Comida a full A full 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 Pero me sobran Chido Chido Little Weed Ahí están Ah que bonito Y esa putería Ya nunca creció Wey Se me dice Se me dice que está Buggeado Este pedo A ver Se supone que Estos se deberían De poder poner Wey O la salsa de semillas O que No wey Es que Por ejemplo El wasabi Que es este La salsa japonesa Esta como verde Que parece No se wey Como algo molido Algo batido Wey Como puré de algo Pues Este Olis Esta madre Como les explico Es una raíz X Se acabó wey Es una raíz molida Wey Por eso pica tanto No Este Algo iba a ser más No El corte del reloj Con redstone No me acuerdo que iba a ser Ah si wey Pues hay que ir a Hay que ir a prender Esa madre No mames Salte pendejo Estás viendo que mi pollo Se puede salir Y este güey se Está madre Eso es una mamada Para mi eh En algún caso de minecraft Es una mamada O sea que por una pota Horitita no te puede salir Wey No No mames Que Mamada Y bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado La verdad Pues es que ya será Hasta la próxima Que nos metamos al nether A ver que chingados Encontramos Y Pues a continuarle Pues viendo A ver que podemos hacer más Porque Quiero esa pinche espada A ver que A ver si hace algo Digo Estaría chido Que los quemara Aparte del putazo Pues los quemas Ya quemando un güey En una cueva Pues puedes alumbrar Bien bonito Esto no lo voy a hacer bloques Porque Me causa Estragos En la lengua X Miren De hecho Ay a huevo Tengo Antes de irnos Antes de irnos Y ahí nos vamos Ahorita Ay pollo No te pongas En la puerta Güey Típico Pollo no quiere Tener nombre Le íbamos a poner De nombre Pollo Pero pues no quiere Llamarse Pollo Entonces Por eso se pone En la puerta No vas a salir Puto Si sales Yo me salgo Chale wey Como lo empujo Es que si le pego Un putazo Tal vez lo mate A ver Típico Se glitcha Se glitchea Más El pen Ay ya se movió Hoy anda como loco Porque le metió Un putazo Bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Nos vemos En la próxima Diles adiós Pinche pollo Feo Diles adiós Güey Que les digas Adiós